Buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un gran gusto estar ante ustedes en esta tarde y agradecer a Lorena Peña y a la universidad el alojarme aquí, reconociendo pues, Lorena, que esta iniciativa que tienes a través de la Secretaría de Cultura del Frente Nacional de Liberación, es realmente una decisión muy atinada. La cultura está hoy en el centro de la política. Y está en el centro de la política porque es a partir de este espacio de expresiones y de significaciones que construimos diariamente a través de lo que somos y de nuestras expresiones artísticas e intelectuales que le damos sentido a la política, que damos además una orientación de hacia dónde llegar. En este momento vivimos un mundo, una sociedad que maneja información que hace unas décadas siquiera no soñábamos que se podía manejar en un tristras, a través de las redes sociales, del internet, las juventudes de hoy y también la población adulta, tiene acceso a una gran cantidad de lo que los antropólogos le llaman bienes simbólicos. El intercambio de estos bienes simbólicos ya está en vías de superar el intercambio de bienes tangibles que se dan en el mundo actualmente. En ese sentido, todo lo que nosotros hacemos está inoculado de valores y de visiones del mundo. La manera en que consumimos, la manera en que vivimos, en que organizamos nuestro tiempo, en que ordenamos incluso los deseos y las proyecciones a futuro están planteadas también en el marco de las culturas en que vivimos. Por lo tanto, la cultura es parte fundamental de lo que somos y de lo que podemos ser. Es por eso la cultura, parafraseando a Regis de Bray, una arma cargada de futuro, porque es a partir de ella que podemos crear nuevos caminos. Estamos también en una época donde a través de esos mensajes culturales se nos estrechan los marcos para donde construir sociedad y es a partir de la creación cultural donde nuestro espíritu puede expresarse y liberarse y encontrar nuevas rutas alternativas. Por eso, mi querida Lorena, pienso que estás en un lugar estratégico estando al frente de esta Secretaría de la Cultura. Yo estoy invitada ahora a hablar sobre el tema de lo que significa el género en la democracia y en el buen vivir. Y quiero comenzar diciendo que las relaciones entre el género y la democracia originalmente no fueron muy buenas. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a crear los valores de la democracia en el mundo, cuando se empieza a hablar de la ciudadanía y del ciudadano como ese ser que tiene capacidad para elegir, que tiene estatura moral para tomar sus decisiones autonómicamente, quiero decirles que las mujeres no estuvimos ahí. Que los padres fundadores de las filosofías que crearon esta idea de la democracia, como es Rousseau, como es Kant, como son los propios pensadores ilustrados, las mujeres no estábamos ahí. Porque dijeron que las mujeres, que para ser ciudadanos se necesitaba ser sujeto racional. Y decían que las mujeres no éramos sujetos racionales, sino emocionales. Y que por tanto no teníamos esa frialdad de la cabeza que daría una capacidad para juzgar y para elegir. Y por tanto, como no teníamos capacidad para juzgar y elegir, tampoco nos dieron la libertad, ni nos reconocieron la autonomía. Teníamos que vivir bajo la tutela de un varón que nos representara, ya fuera nuestro padre, nuestro hermano o algún familiar, e incluso mujeres que no tenían ningún familiar masculino, iban con el vecino, con el amigo o con alguien para que las representara, porque las mujeres no podíamos tener representación propia. La autonomía, que es esa capacidad para decidir por sí mismo, de acuerdo a su propia conciencia, que viene del griego auto, propio, nomos, ley, es decir, personas que siguen su propia ley, su propia norma, no fue algo que nos fuera reconocido. Nosotros no teníamos esa capacidad de ser autónomas y por lo tanto teníamos que vivir siempre subordinadas. Esto, en ese sentido, la democracia nació sin nosotras, nació sin las mujeres y vivió siglos sin nosotras, porque fue hasta los años 50 cuando el mundo volvió de las dos guerras a pensar de nuevo las bases para una sociedad con justicia y con paz, que empezaron a hablarse los, desde Naciones Unidas, a reconocer la lucha que generaciones de mujeres habíamos venido haciendo por reconocernos como iguales, con los varones, con los mismos derechos y las mismas obligaciones como ciudadanos, con la capacidad para votar, ser votada, con la capacidad para tener propiedades, porque tampoco teníamos capacidad para tener propiedades ni tampoco tener capacidad para establecer contratos civiles a nombre propio, como es el contrato laboral, que es un contrato civil, no podíamos tampoco tener el derecho al trabajo. De los años 50 acá, es que las mujeres hemos estado ya con derechos crecientes en el plano de la participación política y en el orden civil, y desde los años 50 para acá hemos dado un gran salto, un salto importantísimo, agrado, de que en estos momentos se considera, por ejemplo, que en todo el mundo las mujeres es un sujeto social nuevo, un sujeto social emergente. ¿Y por qué un sujeto social? porque las mujeres en este momento de la historia estamos cobrando conciencia de nuestra autonomía, de nuestra capacidad de decisión, de nuestra capacidad para elegir la vida, porque ahora que ya podemos elegir ser madres y cuando ser madres, también podemos elegir otras trayectorias de vida aparte de la maternidad, y somos por eso un sector emergente que en menos de 50 años o en 50, 60 años hemos dado un salto enorme históricamente. Actualmente somos, tenemos niveles educativos semejantes a los de los varones, estamos en tasas crecientes de participación económica, hay países donde somos el 30, 38% de la población económicamente activa, pero hay países donde estamos en el 60 y hasta en el 70% de la población ocupada, somos ya proveedoras del hogar, a veces proveedores únicas y en otras ocasiones proveedoras junto con el esposo, también en el sustento familiar, y somos ávidas, estamos siempre ávidas de participar, de hacer, estamos en las comunidades organizando muchos servicios, demandas, participación, gestionando la vida diaria, de manera que somos sujetos en el sentido de esa autoconciencia de ser, de desear, de querer y de tener capacidad de proyección. Somos por eso un nuevo sujeto social que recién empieza a reconocerse y desde esa perspectiva también se reconoce la importancia que tiene la participación femenina en la democracia. ¿Por qué? Porque al reconocer a la mujer, los gobiernos, los estados, también reconocen que las diferencias de género son importantes en la ciudadanía. las mujeres no tenemos los mismos riesgos a la salud que los varones, no tenemos los mismos riesgos a la inseguridad que los varones, no tenemos el mismo uso del espacio de la ciudad que tienen los varones, es decir, tenemos necesidades distintas y en esas necesidades distintas tenemos también, queremos también estar representadas, es decir, queremos que los gobiernos dejen de pensar en la ciudadanía como una entidad abstracta que no tiene sexo, que no tiene edad y que empiece a reconocer a ciudadanos y a ciudadanas concretas que tienen necesidades específicas y demandas específicas. Desde esa perspectiva, cuando los estados dejan de pensar en ese sujeto abstracto que no existe y empiezan a pensar en hombres y mujeres con necesidades específicas, empiezan a tener programas, intervención y acciones mucho más precisos, dirigidos y por lo tanto mucho más eficaces que cuando están pensando en un sujeto que no existe, sin sexo, cuando en realidad en el fondo se piensa mucho más en el sujeto androcéntrico que genera todas las pautas de los servicios. Es decir, los gobiernos se vuelven a las necesidades de las mujeres, a los horarios para los servicios que ellas tienen, al transporte seguro que se requiere, a los servicios de salud que se requieren para unos y otros sexos. La otra cuestión importante es que como la visión de las necesidades y las demandas de las mujeres no está presente por default en las consideraciones de los hacedores de política, la participación de las mujeres en la confección de políticas ayuda a aterrizar, a concretar las acciones y también hacer que esta participación dinamice la propia acción de los gobiernos y se convierta pues en un criterio de calidad, de rendición de cuentas. Entonces, ya se ha visto los países, las instituciones internacionales mismas, ya han reconocido cómo esta participación femenina en las políticas públicas ayuda a la eficacia gubernamental y ayuda también a la transparencia y a la rendición de cuentas y por lo tanto se convierte en un activo de la democracia. En ese sentido es que la reflexión que ahora nos trae sobre el buen vivir que es una alternativa interesante de política pública, una alternativa propia, una alternativa latinoamericanista que ha surgido en países como en Bolivia, como en Ecuador, como en Perú, donde se han gestado movimientos sociales reivindicatorios de las identidades propias de los pueblos, con toda la riqueza étnica y todo el saber y todo el conocimiento de nuestros pueblos que ha sido desdeñado por tantísimos años de colonialismo, de imperialismo y de negación a través de todos estos modelos que nos imponen desde los centros políticos y económicos del mundo. El buen vivir entonces es una visión alternativa, no se trata ya de buscar el bienestar en el sentido de alcanzar mayores cotas de consumo, de estándares, de bienestar material solamente, sino de pensar que el buen vivir significa una valoración del saber del saber de nuestros pueblos, de la riqueza natural de nuestros pueblos, de los recursos de vivir con una armonía en la explotación y uso, el aprovechamiento de nuestros recursos y también de desarrollar nuestros propios valores culturales, nuestras propias visiones de la vida, del quehacer, de las prácticas que son parte de nuestro saber hacer. Desde esa perspectiva, el género es un elemento, la igualdad de género es un elemento indispensable del buen vivir y de la democracia. No se puede pensar en sociedades realmente democráticas y justas en las que la igualdad de género no sea una realidad, en donde el reconocimiento de los derechos de las mujeres no sea parte del corazón de los gobiernos democráticos, en donde la no violencia, en donde el respeto a los deseos de las mujeres en el uso de su cuerpo y en el disfrute de su sexualidad no sea un principio de respeto mutuo como de dignidad que deba de ser efectivamente colocado como una premisa. Es una premisa tan fundamental como el derecho y de la dignidad ciudadana. Para la mujer, su cuerpo es parte de su autonomía y de su voluntad y de su dignidad y en ese sentido debe ser respetada como un principio de su ciudadanía. En este sentido, la agenda de género es consustancial al buen vivir y a la visión de una democracia y fundamentalmente creo que en esto el programa que se articule en torno a las propuestas del buen vivir tienen que tener en la igualdad de género y en el respeto a los deseos al cuerpo y a la sexualidad de las mujeres un elemento inexcusable desde el punto de vista de la inclusión. Fortalecer las instituciones que garanticen la igualdad de género darle fortaleza a las agencias de gobierno que promueven este tipo de políticas el hacer que los presupuestos públicos tengan claramente establecidos los recursos para las mujeres en cada uno de los sectores es importante porque las mujeres trabajamos contribuimos tanto en la casa como en los trabajos. En México por ejemplo hemos llegado a estimar a través de encuestas de encuestas de uso de tiempo que las mujeres en su trabajo cotidiano en el trabajo doméstico aportan el equivalente al 27% del producto interno bruto estamos hablando de una contribución que está por encima del valor de las manufacturas y esto es el puro trabajo doméstico que hacemos las mujeres mexicanas en nuestros hogares entonces queremos que el presupuesto también sea equilibrado y reconozca todo lo que las mujeres hacemos en el trabajo doméstico y que lo retribuya en recursos para programas de salud para programas de vivienda para crédito de la vivienda para fortalecer la agencia económica de las mujeres a través del crédito del acceso a mercados de la tecnología que tengamos además también programas de deporte programas de mejoramiento físico que tengamos ciudades seguras para las mujeres porque las mujeres en el momento en que estamos en la escuela en el estudio en el trabajo salimos de trabajar necesitamos transporte seguro calles iluminadas por donde podamos caminar sin temor además contando con el respeto de todos los compañeros que estamos que están con nosotros en el trabajo que nos encontramos con ellos en las calles y que estamos en todas las actividades la parte política es fundamental si las mujeres no tenemos el reconocimiento para participar a través de cuotas y a través de puestos en las dirigencias de los sindicatos de los partidos de las organizaciones sociales y de la representación no tendríamos tampoco oportunidad para llevar la agenda esta agenda de la igualdad al más alto nivel como lo que se requiere la participación no es solamente ejercer el voto libre de coacción y autónomamente y tener también capacidad para ser elegida sino también tener oportunidad de estar en aquellos cargos y en aquellas postulaciones donde podemos ganar porque muchas veces nos ponen en lugares en donde no vamos a ganar y llegamos a picar piedra para tener ahí mínimamente una base de votación y hacer un buen papel pero muchas veces con mucho más méritos que otros compañeros que llegan y que los ponen como decimos en México en caballo de hacienda para que se vayan derechito al triunfo necesitamos también pues tener un pie de igualdad en los altos cargos partidarios y en las decisiones políticas de los parlamentos hace falta mucha transformación democrática de los parlamentos para que se repartan con igualdad de género los altos puestos directivos en esos lugares lo mismo que todos los cargos en la paridad en las instituciones públicas en los puertos de decisión en ese sentido pues democracia buen vivir igualdad de género son un triunvirato una triada indisoluble porque solamente con esa tres anclajes se puede caminar realmente hacia una sociedad justa hacia una sociedad igualitaria hacia una sociedad pacífica hacia una sociedad que no tenga discriminación de ningún tipo eso sería mi reflexión que quiero dejarles muchas gracias 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 gracias